Hola, mi nombre es Jorge Isla, me hice el Junior, juez del Colegio Andrés Bello, tengo 19 años y esta es mi vida. Hola, mi nombre es Mauricio Herrera, tengo 23 años y estoy cursando el segundo año de preparo físico. Hola, soy Macarena Ramos, tengo 18 años y estoy en la universidad. Yo empecé a tomar como los 17 años. Yo empecé, bueno la primera vez que bebí fue cuando tenía como 12 años. Bueno, yo empecé a tomar así de seguido, seguido, seguido a los 16 años. Pero lo probé a los 8 una vez, pero un sorbo, porque me ticó. Pero lo empecé a probar a los 12, como que empecé a tomar como un loco, seguro de decir, un borracho. Con dos amigos, que ahora uno está yendo en Chillán y el otro está desapareciendo. Empecé a tomar porque me gustó, porque me encanta el copete, el fuerte y sobre todo la llera. Me gusta tomar para compartir, para lesear. Mi primera tomadera, la primera vez que tomé no fue por decir, no fue por decir amigos, sino porque yo quise probarlo y me encantó. Y no paró hasta el día de hoy porque es bueno. Más que más lo hacía porque todos lo hacían, no era porque yo me gustaba mucho, sino que lo hacía de lindo. Empecé a los 17. Yo empecé a, bueno la primera vez que bebí fue cuando tenía como 12 años. Y lo hice porque aquí en mi casa había un cumpleaños y yo veía que todos tomaban y se veían tan alegres que yo quería sentirme igual. O quería saber qué se sentía. Pero lo probé y fue un rechazo tan rotundo, tan fuerte, porque es tan malo el sabor para mí, que no entendía cómo lo podían tomar. Así que, pero dije, ya si ellos lo hacen yo igual. Así que, todo menos. Mis padres igual, igual se sirven un poco, solamente en circunstancias. Mis viejos piensan que no tomen, que no les gusta que tomen, que no tomen, que no tomen. Y por eso ando, realmente ando con días tomando, a veces me tomo una chela, pero ahí paso viola, me voy a tirar las piezas, acostarme. Pero no, mis papás nunca me dejan fumar, no, pero no tomar. O sea, mi mamá sí no le molesta que yo tome, pero siempre me dice que me cuide. Cuando voy a carretear, a fiestas, siempre me dice que no tome tanto y que me cuide. Pero en sí no le molesta que yo tome, ni fume.